Todo gran juego debe establecer su tono desde el inicio, y así anticipar lo que será su narrativa y o jugabilidad. Si bien hay openings que son alegres, diseñados para hacer un tutorial o que están repletos de acción, en ocasiones peculiares poseen un tinte muy conmovedor. Y por eso en este video nos gustaría presentarte nuestros favoritos. Soy el gato Metafísico, y espero estés listo para conocer y conmoverte con los niveles introductorios más trágicos y tristes de los videojuegos. Sería una injusticia hacer un video como este sin incluir a The Walking Dead, una saga episodica creada por Telltale Games. La introducción de la primera temporada es más sorprendente que trágica, pero lo llevaron a otro nivel con el episodio 1 de la segunda temporada, que nos impresionó de una manera devastadora. Después de quedar sola en la temporada 1, la temporada 2 retoma la travesía de Clementine, junto a sus dos nuevos acompañantes, Omid y Krista, quien está embarazada. Clementine entra en un edificio para revisar unos baños, y cuando se encuentra dentro de uno, de desprovisto aparece una chica, que le está apuntando con un arma con intención de robarle. El pobre Omid entra en el peor momento, y ocurre lo siguiente. Este desgarrador inicio de temporada posiciona a una mujer embarazada, que debe afrontar esta situación junto a Clementine, que acaba de perder a un amigo cercano. Puede que Mafia 3 no sea el título favorito de la serie, pero su introducción está entre una de las mejores de esta generación. Todo empieza con el padre James, introduciendo a Lincoln Clay, quien será el protagonista de este juego. Lincoln es un veterano de Vietnam que volvió a su hogar, para así intentar ayudar a su familia, por lo que comienza a trabajar con un jefe criminal local, llamado Saul. Eventualmente, parece que te estás ganando su confianza, mientras traes más y más dinero para tu hermano y padre, los cuales también trabajan para la pandilla. Todo está perfecto, pero somos sorprendidos cuando Saul se pone en contra de Lincoln y lo traiciona, disparándole en la cabeza y matando a su familia de una forma muy cruel. Asumiendo que los tres ya perdieron la vida, Saul prende la casa en llamas, pero increíblemente, Lincoln es rescatado por el pastor y logra sobrevivir. Los indicios que presagiaban esta traición eran algo obvios, pero la escena sigue siendo devastadora y muestra cuánta violencia y visceralidad hay dentro de estas pandillas. Acompaña esta escena con una mítica canción de los Rolling Stones y tienes a una de las introducciones más impresionantes de los videojuegos. Un juego indie de horror que ha sido bastante infravalorado es Detention, un título que prefiere asustarte de maneras únicas, en vez de usar la violencia pura y los screamers baratos de toda la vida. En la introducción a este videojuego tomamos el papel de Wei Chang Ting, un estudiante de una escuela de Taiwán que se duerme en media clase y cuando despierta se da cuenta que todos se han ido y algo muy extraño está pasando afuera. Hay un gran misterio que debemos resolver y mientras exploras la escuela que por cierto ahora está controlada por una fuerza sobrenatural, te toparás con otra sobreviviente llamada Fang Rei Shin. Ambos intentan averiguar qué demonios está pasando, pero el horror empieza cuando Wei sufre una tragedia. Wei está atrapado por uno de los monstruos, es brutalmente abatido y ahora su cuerpo está colgando. La aventura ha empezado y ahora controlaremos a Fang, quien deberá avanzar a través de este mundo de pesadilla. El primer Life is Strange es uno de los juegos más conmovedores, pero la introducción de la segunda entrega nos muestra una cinemática que nos romperá el corazón. Aquí tomas el papel de un nuevo protagonista, Shin, que regresa a su casa y tras unos momentos encuentra a su hermano menor, quien está siendo intimidado por su vecino, Brett. Y la introducción nos muestra cómo esta interacción inocente se va a otro nivel. Confrontaremos al bravucón de nuestro hermano, pero esta pelea termina con Shin accidentalmente empujando a Brett al suelo, como verás acá. Para ser de este momento aún más inoportuno y fatídico para Shin, de la nada un oficial muy nervioso y asustado entra en escena. A tal extremo llega su nerviosismo que saca un arma mientras le dice a los chicos que se tumben en el suelo. El padre se percata de esto e intenta detener el conflicto, pero todo termina muy mal. Un pequeño altercado pasa a ser un desastre y tras una explosión sobrenatural hasta el que la policía pierde su vida. Es en este momento cuando realmente empieza Life is Strange 2. Esta ha sido sin duda la época dorada para los videojuegos independientes, que a veces superan en calidad a los costosos videojuegos triple A. Títulos como Super Meat Boy, Undertale, Minecraft, Celeste, Caphead y muchísimos más, han demostrado que invirtiendo dedicación y una visión innovadora a un videojuego, este te puede dar resultados impresionantes. Uno de estos títulos es Firewatch, que ofrece una historia muy emocionante y vale la pena mencionar su introducción. Esta alterna entre el protagonista Henry en camino a su nuevo trabajo, que es ser un cuidador de incendios forestales, mientras se cuenta la historia entre él y su esposa mediante textos, desde cómo se conocieron hasta el momento en que se movieron para vivir juntos, hasta la época en que deciden casarse. Pronto te das cuenta que Henry está usando este trabajo como un escape, para evitar la molestia que le es cuidar de su esposa, ya que ella empezó a desarrollar demencia y la relación de ambos se hizo muy complicada. Es increíble como tú formas parte de esta anécdota y tus decisiones influyen muy poco, pero siempre estarás obligado a elegir las únicas opciones trágicas para continuar con esta historia. Y es así como inicia Firewatch, con una relación emocional y realista que solo necesita texto y música para conmover. La introducción de God of War de 2018 sirve para mostrar su tono más serio, oscuro y una narrativa más pausada comparada a las entregas anteriores. Todo empieza con Kratos cortando un árbol, con la música siniestra y lenta de fondo, absorbiéndote en esta nueva e increíble aventura. Eventualmente, nos llevamos el tronco junto a nuestra canoa, y tras el pacífico viaje a través del río, volvemos a nuestro hogar. Resulta ser que el espartano se estaba preparando para incinerar a su esposa, y su cuerpo está envuelto en mantas, rodeado de tributos y candelas. Es en este momento cuando tenemos la primera conexión con Atreos, quien obviamente está de duelo. Esta introducción es épica y tan trágica que hasta el dios de la guerra es conmovido por ella. No hay otro juego que podría ganarse el primer lugar. The Last of Us tiene una de las introducciones más devastadoras de la historia, y considerando la obra maestra que es, no se podría esperar menos. Tenemos un vistazo de cómo era el mundo antes del apocalipsis, y tomamos el papel de Sarah, la hija del protagonista Joel, quien se despierta para darse cuenta que el mundo se está acabando. La primera tragedia ocurre cuando ves las noticias y eres sorprendido por tu vecino. Mientras abandonas tu hogar, verás como los ciudadanos intentan escapar de las áreas pobladas, repletas de hordas de zombies, o en este caso, los clickers, que se comen a los más lentos e inocentes. Tras sobrevivir a todo este horror, resulta que el verdadero problema en este escape de la ciudad es un soldado armado, que tiene órdenes de asesinar a Joel y Sarah. Te sentirás impotente, ya que solo puedes ver cómo un padre pierde a su hija en sus brazos, pero es obligatorio sufrir esta trágica escena, y anticipa lo que será esta emocionante aventura, llamada The Last of Us. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para recibir notificación de más contenido. Y... te dejo cordialmente invitado a que visites mi canal. Eso fue todo en esta ocasión. Hasta la próxima. ¡Gracias!